Aruba Brasil Canadá Chile Curacao República Dominicana El SAC USA Estados Unidos Nicaragua Venezuela Venezuela Y el anfitrión Puerto Rico Queremos hacer presión de unos invitados muy especiales que nos acompañan en este torneo Primero que ahora nos acompaña el presidente de la Federación Panamericana Master Quedal Santana Quedal Santana Quedal Santana Muchas gracias Quedal Fue un aplauso para Quedal Santana nuestro presidente También nos acompaña el presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas de Puerto Rico El profesor Andrés Valdés Y representando la Secretaria de Educación y Deportes de Puerto Rico Nos acompaña el ayudante especial Luis Ángel Rodríguez Fuerte aplauso para ellos, vamos a pedir que los que se pongan de pie, vamos a comenzar con los himnos nacionales, nos va el señor David Messler y nos va a tomar los himnos de Estados Unidos, mide muertos hijos, vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en la competición, en la competición, en la competición, en la competición. Bienvenido a San Juan de Montesquieu, y Dios te bendiga. Gracias. Bienvenido a los países que nos visitan, porque es nuestra federación nacional. Quiero también felicitar al cuerpo técnico de nuestra federación que va a estar trabajando mano a mano con todos ustedes, con los atletas, entrenadores, bienvenidos. Y bien contento porque se celebra este evento aquí en Puerto Rico. Nosotros hemos tenido en los últimos meses una agenda bien placada de trabajo, con muchos eventos, recientemente estuvimos en el Panamericano adulto que se celebró en Colombia. Puerto Rico consiguió un boleto para los Juegos Olímpicos. Es una fémica que ya ganó ese derecho. Y nosotros, y la Comisión Técnica de nuestra federación, nos coge la letra que va a representar. Es un gran error. Y recientemente, anteriormente, estuvimos, conjuntamente con el Panamericano de Recreación Deporte, que trabaja con nosotros mano a mano para desarrollar este deporte en Puerto Rico, donde estuvieron 300 jovencitos de todas las categorías de Puerto Rico, en los Juegos Nacionales de Puerto Rico. Es un gran error para la federación. Y a todos ustedes, le doy la bienvenida. Que disfruten nuestro país. Sí. Y lo que necesiten, este es la mano de nosotros, con muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora sí, de forma oficial, vamos a dar competencia ahora a este campeonato. Espero que los dejan de lo mejor de sí. Así que, welcome to Puerto Rico. Bienvenidos a Puerto Rico todos. Muchas gracias y que disfruten la competencia. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.